Hola y bienvenidos fans del VIA Game Series, estamos aquí en Final Fantasy 9, episodio 24, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos hasta aquí una vez completamos los 4 templos, nos introdujimos en la brecha del mundo y pues aquí nos encontramos, viendo a ver que secretos hay aquí en este lugar donde todo el mundo tiene cola y todo el mundo tiene el pelo de titán, así que secretos, hablan de recipientes así que me huelo ya lo peor, ya me huelo el peor desenlace para todo esto. Si fluyen las almas el planeta vive, si se detiene el flujo de almas el planeta muere, el color de un planeta refleja su forma, el azul de Gaia, el rojo de Terra, no tiene sentido dotar a un recipiente de conocimientos de que de todos modos perderá pero se le otorga información para mantener la mente activa, las almas fluyen así como giran los planetas, el brillo de un planeta es su aliento, actividad vital creada para la circuncisión humana, la circulación de las almas, vaya, seremos los elegidos descendientes de... Aquí se miden parámetros de aptitud que se utilizan para producir el desarrollo de los mejores recipientes, índice de respuesta 356, nivel de actividad 525, cumple los requisitos básicos... ¡Ay! ¡Qué mal rollito! Ya veo, de modo que así era el asunto, ¿era esto lo que querías mostrarme? Sí, veo que has comprendido No quisiera comprenderlo, pero no soy tan tonto Con tantos tíos con una cola igual a la mía no hay lugar a dudas Los genómidos son como hijos de una misma familia ¿Genómidos? ¿Así se llaman esos tíos? No solo ellos, también yo, y tú La misma semilla que nos ha otorgado a todos Vaya, años buscando mi tierra natal y mira donde la vengo a encontrar ¿Quién hubiera dicho que estaba fuera de Gaia? ¿No estás contento? ¿Has vuelto a tu hogar? ¿Contento? ¿Acaso sabes lo que es estar contento? ¡Si parecéis todos automates sin alma! ¡Ah! Es natural, así es como fuimos fabricados Aquí comprobamos que somos genómidos sin alma Nos controlamos unos a otros ¿Para qué? ¡Venga, dímelo todo de una vez! ¿Por qué yo, que nací en Terra, terminé criándome en Gaia? Yo estoy vivo y tengo alma, ¿por qué los demás? Tú eres especial ¿Cómo? Al final tú eres como Vivi, ¿eh? Al final... Los demás son simples recipientes A ti te han otorgado otra función Todo obedece a los designios de Garland ¿Garland? ¿Quién es ese? Garland es el custodio del planeta Su misión es asegurar el renacimiento del pueblo de Terra ¿El renacimiento de quién? ¿Acaso vosotros no sois de aquí? Nosotros somos solo recipientes, y tú también Los verdaderos habitantes de Terra están durmiendo, esperando Esperando el momento en que Terra tome lugar de Gaia Cuando la luz de este planeta se vuelva roja ¿Un momento? ¿De modo que Terra busca apoderarse de Gaia? Por supuesto La vieja Terra ha venido prolongando su existencia a costa de otros planetas En este momento, las almas de los habitantes de Terra ocupan recipientes y así renacen ¿Para qué complicar tanto las cosas? ¿Por qué no usan la magia para destruir Gaia como lo hicieron él con Alexandria? En tiempos remotos, Garland intentó algo similar, pero fracasó Entonces que se vaya a otra parte con el ramo entre las piernas Ese fracaso obligó a Garland a esperar largo tiempo Vigiló Gaia para que su civilización no llegara a un nivel capaz de utilizar espíritus de invocación Por eso atacó la aldea de los invocadores El planeta respira almas Las almas nacen en el planeta Y al planeta vuelven Garland planeó controlar esa circulación de almas Para ello pensaba utilizarte ¿Qué? Garland te espera Ven conmigo ¿Qué estás tramando? Yo no tengo nada que ver con esto de Terra y Gaia Yo... ¿Cómo tarde, Gitán? ¿No le preocupa a Daga? Eiko ¡Daga! Te he dicho que debes descansar Ya estoy bien Quiero pedirte algo ¿Qué? ¿Qué? Haré lo que sea ¿Podrías ir a buscar a Gitán? ¿A Gitán? Sí, claro Ah, yo sé Estás celosa de esa chica No, no Es que... Tengo mal presentimiento Vale, iré a por él Tú descansa, ¿de acuerdo? ¿Esto era F1? Ah, no, era 1 Vale Voy a dar el que regresa Oh, qué piedra tan grande ¿Qué hacen estos críos mirándola fijamente? ¿Será algo de comer o lo usarán para asar algo a la piedra? Es como si no me vieran A ver qué sabe Si no me dicen nada es porque no les importa Un poco salada Oh, mira quién está ahí Ha chupado la piedra de almas Gitán, ¿qué haces aquí? Gina, o sea Este personaje es el personaje caótico neutral Por diferencia Ah, Kina Ahí parado sin decir nada Pareces idéntico a esos chicos tan raros Dicen que todos tenemos un doble Pero tener tantos aquí abajo, tierra En el mundo hay cosas extrañas Sí, que las hay Gitán, ¿qué te pasa? Te he roto raro Ñam, Ñam Eh, no te lo imaginas Soy el de siempre Y tú no me hables de dobles Que eres idéntica a tu maestra Oh, claro Si la maestra Cuera también es de raza Q Exacto La gente de la misma raza se parece ¿Será tan simple, Ñam, Ñam? Gente de la misma raza No Vale Hay que ir a por El hogar de tu corazón Oye, este pueblo ¿Qué hacéis vosotros aquí? Ya sé Oye, qué bonita es esta luz azul A vosotros también os gusta, ¿no es cierto? Simple la estáis mirando Esa luz nos causa una sensación desagradable Oh Es aquella chica ¿Eh? Gitán, ¿qué estás haciendo? Lo mismo te pregunto yo Estaba tratando de hablar con la gente Este chico tiene más o menos mi edad Olvídalo, no te diré nada que valga la pena Creo que hablando podríamos entendernos Vaya, ¿por qué estás tan seguro? No sé, pero creo que se parecen ¿Qué se parecen? ¿A quién se me...? ¿A quién? Sé que me parezco a ellos, pero... No, no Se parecen a los magos negros que vivimos en el carguero y Cleira No se parecen por fuera, pero... Oye, estos chicos también tienen corazón Quizás su alma haya salido a pasear por alguna parte Ellos también tienen corazón ¿A dónde vas, Gitán? ¿Un Gitán? Oh, vale Oh, Dios Ay, no, por aquí no era Creo, ¿verdad? El milagro de estar vivo Por aquí Oye, Gitán Abre, oye, Gitán Vaya saludo Qué desilusión, tío Pensaba que aquí abajo Habría al menos algún rival duro de pelar ¿Sólo piensas en pelear? Pues casi Amaran, ¿puedo preguntarte algo? Me lo preguntarías aunque te dijera que no ¿Tienes padres o familia? Qué pregunta más tonta No te enfades Es que me interesa Cuando tuve uso de razón No tenía frente a mí las caras de mis padres Sino las de mis enemigos que debía derrotar Nunca había sentido que algo valiera la pena Salvo luchar y sobrevivir Había sentido Hablas en pasado ¿Qué quieres que te diga? Es que sé lo que debo a un fulano Que sé Que se lo debo a un fulano que conocí Calla, hombre, por favor ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mis padres y eso? Yo no tengo padres Ah, Ico ¿Yitán? ¿Yitán? ¿Me has visto? Sí ¿Pero por qué no lo has detenido? Detenerle Es cierto que está un poco raro Pero Vale, si vas a buscar a Yitán Iré contigo Podemos coger a Kina también Kina estaba ¡Eh! Este es el Rampeskin ¿Qué es este? Diamante, elixir, 2.900 Venga, para adentro ¿Cómo que no me alcanzo los guiles? ¿Qué dices? No tengo guiles, tú ¿Puedo vender mierda? ¿Puedo vender mierda? Bueno, es que no sé si hay tienda Sí, ¿no? El mogulito este tenía mogu tienda Puedo vender alguna chorrada No tengo tienda Puedo vender No sé, algún arma Me falta mucho más Lo hago por elixir Que es elixir Van carísimos ¿Quién estaría aquí? Oh, Eiko Dime, ¿qué le pasa a Yitán? Está raro, Ñam Ñam No sé Se ha ido sin decir una palabra Iré contigo a buscarle, Ñam El significado Oye, ¿hasta dónde piensas llevarme? Te lo he dicho Verás a Garland Pero si el camino termina aquí No lo creas Mira, por ahí llegarás a Garland Te espera en el castillo flotante Donde todas las almas duermen esperando su hora Pandemonium No te despides de tus amigos No sé si soy un genómido o qué Pero he nacido aquí O sea que para la gente de Gaia soy un enemigo Eres muy listo No me entiendas mal Nunca seré vuestro aliado Pero si Terra Si vosotros sois mis parientes Tendréis que arreglar yo mismo el follón que habéis causado Eso es todo Joder, qué efecto más malo, ¿eh? No creo que estamos todos optimizados No sé si nos vamos a empezar a pegar ahora ya Pero, por si acaso Oye, Marand ¿Te has seguido por este camino? Sí Iba con cara de pocos amigos Algo le pasa, no sé Irás a buscarle, ¿no? ¿Eh? Iré contigo No te quedes ahí parada como una maceta Eh, tú, ¿a dónde te has llevado Gitán? Ha ido a ver a Garland por su propia voluntad Eh, Garland Parece el nombre de un villano Gitán nunca sería sin nosotros Pues lo ha hecho Ha ido en busca de su corazón de ser De su razón de ser Mentira, no te creo Ha dicho que es enemigo de Gaia Y ha atravesado las puertas del pandemonio No, no puede ser ¿Qué haces? ¿Te vuelves? Con suerte Las almas durmientes al fin tendrán un lugar donde vivir Mal rollito Está puesto Perdón, un segundo Vale Así que esta es la casa de Garland No tiene muy buen gusto, que digamos Me muero de ganas de verle la cara Pues ya se la has visto Bueno, claro, no lo sabes Que ese es el anciano que había al principio Al fin has llegado ¿Tú? Hace doce años Perdí un genómino sobresaliente ¿Te está el sonido un poco alto? También has sido creado para perturbar el flujo de las ánimas en Gaia Hablo de ti, Gitán Ahora has vuelto Calla Nadie me dice quién soy Ni qué debo hacer ¿Y tú? ¿Por qué querés saber tanto de mí? Ya sé, eres Garland, ¿verdad? ¿Y si lo fuera a caer? Lo pone arriba Te daré tu merecido Pero antes habla ¿Por qué he crecido en Gaia? ¿Por qué quieres destruirla? No es mi intención destruirla Solo convertirla en tierra ¿Cómo? Por supuesto No todo ha salido según mis planes Tú te has criado en Gaia Contra mi voluntad Sucede Que otra vida creada como la tuya Ha causado problemas ¿Otra vida? ¿De quién hablas? Es alguien que conoces bien Ven Aún falta para que el rojo profundo de terra Tiña la luz de Gaia Puede que alguna vez necesite tu fuerza ¡Pandemonio! ¡Alto! ¡Anda, habla de una vez! He venido fabricando genómidos como recipientes para las almas de terra Hace 24 años nació un genómido como tú Tenía demasiada fuerza y voluntad para usarlo como recipiente y pensé en destruirle Pero después decidí utilizar su fuerza con otros fines Le envié a Gaia con la misión de perturbar el flujo de almas Dime de una vez ¿Quién es ese tío? Aún no te das cuenta Se te parece mucho Se parece a mí No conozco a nadie ¿Qué? No en lo físico ¿Os parecéis en el alma? El hombre que envié a Gaia Tu hermano mayor Es Kuya Vaya, no me lo imaginaba en absoluto Kuya, un genómido imposible No tiene cola y... Solo la oculta Trata de negar su identidad Intenta imponer su existencia Pero sin reconocer su razón de ser ¿No ves que sois idénticos tú y Kuya? Tonterías Yo no soy como aquel desgraciado Él también solía decir No soy como estos cuando hablaba de sus hermanos genómidos Su ambición era excesiva para usarlo de recipiente Pero ideal para otros fines Le encomendé la misión de hundir a Gaia en la guerra La guerra es el medio más efectivo para perturbar el flujo de almas ¿Pero para qué, eh? El flujo original cesa y otro ocupa su lugar Kuya cumplió su misión con creces ¿Por qué diablos terminé en Gaia? Cuando naciste en Brambal Kuya no pudo admitir tu existencia Un genómido con potencial superior al suyo propio Pensó que podías quitarle su lugar Kuya se deshizo de ti En Gaia Donde iba a sembrar las heridas de la guerra ¿Y yo también estaba destinado a provocar la guerra en Gaia? El efecto No estaba planeado que Kuya te dejara allí Pero decidí tolerarlo como una manifestación de su personalidad única Además, para él la guerra es una declaración de su victoria sobre ti Quizá te haya dejado con vida como prueba de su propia existencia ¿Para qué eso se derramó la sangre de tantas personas? ¿Te refieres a la ambición...? Uy, que me estoy mareando de poner la voz a este pavo, eh Un momento que te da agua ¿Te refieres a la ambición de Kuya O nuestro objetivo de perturbar el flujo de almas? A las dos cosas De todos modos, no sé qué es eso de perturbar el flujo Es como clasificar las almas Se altera el flujo de las almas en Gaia Y se infiltra gradualmente en las de la Tierra La guerra sirve para acelerar el flujo de almas Finalmente, las almas de Gaia desaparecen y el planeta pasa a ser Terra ¿Cómo demonios? Ya conoces el árbol Lifa y la niebla que de él emana Un gran divisor de almas Eso es el árbol Lifa Y la niebla conforma forma en las almas estancadas de Gaia La niebla la hemos detenido ¿De dónde te saldrás con la tuya? Lo que habéis visto es solo el reverso del árbol Lifa El árbol sigue en actividad, deteniendo el flujo de las almas de Gaia Ven, te mostraré el planeta tal y como es ¿Qué es este sitio? Digamos que es un observatorio que nos muestra el brillo de Gaia Y de Terra ¿Qué quieres decir? ¿Qué es esa luz? Ese es el centro del planeta Ahí comienza y termina el flujo de las almas Aún predomina el brillo de Gaia Pero cuando la luz cambie de azul a rojo La Tierra habrá renacido Para eso envuelto la luz con la árbol Lifa Haciéndolo dividir las almas y frenar su flujo Esa es la verdadera función de la árbol Lifa Tú lo has visto solo por detrás Aunque se haya detenido la descarga de almas en forma de niebla El flujo en sí no cambia en absoluto De modo que Kuya era el encargado de enviar las almas al árbol Lifa Sí, hasta que tú crecieras lo suficiente ¿Qué quieres decir? No hacía falta que Kuya tuviera un alma eterna Ya estaba planeada tu creación ¿Cuando yo superara Kuya pensabas deshacerte de él? Así es Pronto le llegará la hora Empiezas a comprender el sentido de tu existencia Tonterías Y ahí es mi hogar Como su gente lo he compartido todo Lo bueno y lo malo Son cosas sin importancia Si las comparas con una vida eterna al servicio del planeta Es tu destino Y ya tienes suficiente poder El poder no tiene nada que ver Donde yo quiero estar Es junto a la gente de Tantalus Vivi Freya Amarant Kina Steiner Eiko Y Daga Ellos son mi mundo Mi razón de ser la tengo clara Eliminar a quien hacen sufrir a mi gente Acabaré con vosotros y con Terra Ese genómido no necesita más razones para existir Qué lástima Tienes el alma ideal para suplantar a Kuya como emisario de la muerte Vale, ser emisario de la muerte para vosotros Parece que solo podré utilizar tu cuerpo Basta de chachar y en guardia Esta será tu tumba Insensato Que tu cuerpo sea otro recipiente de almas ¿Qué haces? Excelente material Lamento tener que convertirme en un simple genómido Pero no hay otro remedio Está traspasando su alma al cuerpo Me disgustaba enormemente Volver a este lugar Sin embargo Ya falta poco Pronto Muy pronto Ese poder Será mío Espera y verás Garland Tú también Chitán Os arrepentiréis de haberme humillado Enseñaré a los habitantes de Gaia y Terra Quien es el amo y señor de este universo ¿Quién soy? No sé nada No puedo pensar Gitan Se supone que ese es mi nombre Sí, muchos me llamaban así Gitan, tú siempre haciéndote el duro Quizá tenga razón Siempre bufoneando Sí, lo reconozco Es parte de vuestra personalidad, Gitan Mi personalidad Viajando contigo me he hecho más fuerte No digas eso Yo no soy fuerte Me has enseñado que hay otras cosas además de la comida Añamiado No, no Yo no sé nada Eso significa ser compañeros 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 Gitan ¿Quién soy? No lo sé Gracias a ti Estoy cansado ¿Por qué tú? ¿Por qué yo ya no soy más que un recipiente vacío? Gitan ¿Quién? Despierta, Gitan ¿Quién eres? Arriba, Gitan Gitan Vivi Eiko Menos mal que te has despertado Parecías muerto De modo que yo Estábamos preocupados ¿Por qué te has ido solo? ¿Qué habéis venido a hacer aquí? Hemos venido a buscarte No ha sido fácil encontrarte, ¿sabes? Nadie os ha pedido que vinierais ¿Eh? Esto no es asunto vuestro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenmo vaciéndote el duro Esto nos importa tanto como a ti Anda, Gitan Déjanos ayudarte Basta ya A callar Gitan Gitan ¿Le habrá poseído Garland? Gitan ¿Qué piensas hacer? No fastidiéis, manás Mocosos molestos Sois muy pequeños Para entender Ah, y de pronto un bicho Bueno, este bicho ya lo ha matado Oh De pronto ha venido No llego ya Sí que llego, sí Maté uno de estos en treno, creo Justo, puta 2.000 me ha metado Me ha metido, ¿eh? No tenía mucha vida Siempre dando problemas Te esquive ¿Qué hace esto? Condena a muerte ¿Funciona? Va a fallar, ¿verdad? Ha No sabía ¿Sabes qué musa de solasta? Que los hechizos que hacen efectos A cualquier boss A cualquier jefe A cualquier bicho Funcionan Si consigues acertar Efectivamente Pero es que aquí falla siempre No merece la pena Esto nos va curando Con el tiempo Tumo Y ese putazo Que acabas de meter a Maran ¿De dónde te lo has sacado, hermano? No, menos mal No entiendo el concepto Pero bueno ¿No os parece una locura Entrar solo en este sitio? Siempre estás encima de la gente Y ahora pretendes arreglarlo todo solo ¿Quién os ha pedido ayuda? ¿Podría derrotar a ese monstruo yo solo? Espera La titán Este soldadón está en pie Te cocinaré Te cocinaré vivo ¿Vosotros también? Ya verás A ver si consigo comerme a este Hostia puta Que bicho más gordo Ah, solo están ellos dos Que te vas a comer un shock A ver qué pasa Contra toque Pum Ah, te bajé la defensa Así no me lo cargo Antes de que Kina pueda intentar comérselo Un dalazelante A ver, no quita mucho No tengo ningún ítem que lance libra, ¿no? No No parece comestible, vale Pues no se puede comer Vosotros ¿Cuánto has tardado, gitán? Como mala esta canción, ¿no? Te voy a echar un sable eléctrico A ver Truco de caco que hacía Robar Hacer un mega robar, ¿no? Ay, no ¿Por qué engullo? Estoy imbécil Si no se puede Si no se puede engullir Pues te hacía daño Ah, te hacía daño Rollo Daño mágico Te hacía una mierda ¿No? A mí el pico Ah Fallaste ¿Por qué? Espera ¿Por qué Kina le ha metido más? Funcionará Espera ¿Qué hace esto? ¿Nos ha dado a todos? ¿Nos duerme a todos? Dime qué Bueno, pues estoy un poco idiota ¿No despiertan? O sea, esto solo tiene sentido cuando... Vale ¿Qué robado? No lo he visto Bueno No era rival digno de mi espada ¿Y tal? No debes irte sin nosotros, Ñam Quiero que me lleves a otros lugares con cosas ricas, Ñam Ñam Aún no he terminado de evaluar si eres un hombre digno de la princesa Dejadme tranquilo Dejadme tranquilo No quiero causaros más problemas Ahora solo queda Daga Son unos tontos entrometidos Aunque sé que el más tonto de todos soy yo ¡Ay, Dios! ¡Qué... pero! Es muy grande, ¿eh? No me gusta Es muy grande esa cosa, ¿eh? ¡Ah! Cora de Fénix Algo más tendrás Nada Me mata Ah, es Taga Taga Esta es tu respuesta Ah, me cachis Dios Que nos da los dos Toma, pati Ah, tiene pati Le puedo dar a la patita también Ah, no Duragón Un poco le quito ¿Seguro no tiene nada? A lo mejor no tiene nada más Sí ¡Oi, bo! ¡Oh! Modo fantasía, ¿eh? Y te llevas un contra-ataque No es gratis Oh, me lo cargué Taga De nuevo tratando de resolverlo todo tú solo Compréndeme, no quiero causaros más problemas Pero si somos tus compañeros No sé No sé, por eso es que No soy de Gaia Bien podría haber sido yo quien destruyera a Alexandria ¿Cómo puedo seguir junto a vosotros? Siempre te has preocupado por nosotros Sin darte cuenta de que nosotros también nos preocupábamos por ti Siempre te hemos tenido presente Hemos creído en ti tanto como tú has creído en nosotros Siempre nos has cuidado Ahora queremos cuidar de ti Daga Así es, Ñam Mi maestra me ha enseñado que cuando te dan algo rico debes dar otra cosa a cambio, Ñam Y yo todavía no te he dado ninguna rana, Ñam Kina Jamás podría dejarte a tu suerte No sería conducta digna de un soldado Resígnate Te seguiré hasta el mismísimo infierno Steiner Estoy rodeado de tontos entrometidos Mira a quien habla Pues en marcha entonces Un momento, ¿dónde están los otros cuatro? ¿Se habrán quedado encerrados? Creo que sí, Ñam Ñam La culpa es tuya por dejarles atrás Es cierto Lo siento, amigos Vamos a buscarles ¡Gitán! ¡Gitán! ¿Por qué te has ido solo? Perdona Ahora me doy cuenta de que os necesito a todos vosotros No vuelvas a dejarnos solos, ¿vale? Prometido Parece que habéis comprendido Siempre de aquí para allá, qué tío más inquieto Ahora solo nos queda avanzar para detener a Garland Eso, eso, oye Un Mourinho se ha seguido desde Brambal Cuando queráis descansar hablarme, Cupo Nos viene de Perlas Ahora podremos explorar tranquilos este sitio ¡Sí! ¡Todos juntos! Ah... Ah, vale Como debe ser ¿Cambiar miembros? Tienda Bueno, no tengo Tengo un total de cero pasta Así que No hay lanzas sagradas Ni mierdas de estas para ti Joder, mira que cosas buenas Voy a comprar una de estas para Steiner No se lo ha cambiado Sube la defensa Que baja la fuerza Ah, baja la fuerza y la magia Bueno, lo puedo vender ¿Qué dice? ¡Qué fantástica la Mourred, Cupo! Ah, vale, nada A ver si hay armaduras Que no me valgan de nada Porque armas Garras y estas cosas Me las cedo Bueno, una de cada De todo lo que tenga más de uno Podría venderlo Ya me arrepentiré Ya me arrepentiré ¿Cuánto dinero tengo? 24.000 Estoy dejando un poco lo que apetece Tampoco 9.500 ¿Por qué esta mierda vale tanto? Vale, bueno ¿Por qué? No puedo recuperar ítems ¿No? O sea, ya Habrá que perder ¡Oh! El Oricalcum No lo tengo No puedo recuperar lo que he vendido ¿Verdad? No me da igual Oh, tocado Monarcal Será de Será de mujer, ¿no? Ah, no Ya lo tenía Si me dan ítems Que ya tengo Vale Pues nada Tienda de lona Entonces tengo unas cuantas Y guardar ¿Me quedan en esta ya? Sí Me quedan Ah, vale Claro Esta es la tercera Marranula 5 Eh Ultrapoción ¿Cuánto dinero me queda? Un 60 y pico mil Que va sin vender mierda Desde el principio del juego ¿Listo? Ah Qué mal Ay, el tiempo sigue corriendo Joder, uno de estos Nada, nada Nos lo hacemos rápido No debemos ¿Se va.'" ¿Qué pasa? No, 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 no No te riveras No hay Daga mete, ¿eh? No mete poco ¿Y ahora qué? Sí, no puedo hacer nada Hostia No Ah No hay nada Tiene que ser aquí Siempre hace la misma El mismo patrón, ¿no? Sí A ver Ah Me atacan sin... Sin... Pero si no me estaba moviendo Es la primera vez que me atacan en el... Sin yo moverme Guau, qué bien Oh, absorbe frío y... Frío y calor Lo tienen todos Hostia, no me acordaba que vive y devolvía Qué bruto ¿Qué tiene Vivi? Un virus Vacuna No, pero en serio ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es el...? Ay, joder... Que claro Si me están atacando Tengo que... A lo mejor tengo que salir Mientras está ocurriendo esto Pero es que, joder Si me pillan un... Si me pillan un ataque conforme ocurre esto Espera Me atacan siempre que estoy al lado de un... Joder Con ataque delta, ¿eh? Me atacan siempre que estoy al lado de un... Eso, eso Tira de eso a Vivi Si me gusta Me atacan cuando estoy al lado de una luz Ah, vale Se parece que me... Oh, fíjate Vale Me atacaban si llegaba... Si me quedaba al lado de una luz Oh Uno Y aún así me he dejado habilidades, ¿eh? Por ejemplo, de la espada Y cosas así Altura actual Uno Que hemos hecho Vale, esta es la altura cero Oh Cosima tiene un nuevo follower Vale Vale, imagino que a ver que... Vale, vale, vale ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Uy, Dios! Menos mal que ha fallado Todos sabemos de qué palo va el molebol Ah Claro, pero... Ah, vale ¿Así? No Yendo y viniendo así no llegaremos a ninguna parte Parece que estáis en un apuro Sí Sí Este aparato podemos manejarlo nosotros Vosotros esperad frente al ascensor Sí, buena idea Un grupo no manejará este aparato Y el otro subirá al ascensor ¡En marcha! O sea, puedo cambiar si me quiera Vale Así 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 Vale, ahora Ah, ha girado ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero esto no hace falta Joder Repito, esto no hace falta ¿No? Sí ¡Ah! Vale Vale Ajá 20.000 igiles Como estos Toma Toma Ay no Estoy empezando a oler de que va este palo Y no me gusta Ay no El problema son todos esos cofres Que yo quiero conseguir Serán mi perdición Este es el camino rápido Ah, tengo una carta para Moguita Una carta de Moro ¿Qué contará, Cupo? Qué emoción La primera Mogurred, Cupo Qué alegría La primera carta, Cupo Qué nervio No sé quién escribir, Cupo ¿De qué están hablando, Cupo? Vale Vamos a ver primero Vamos a ir por aquí abajo O no Bicho Es el mismo bicho todo el rato Vamos a cazcar un freno Vamos a cazcar un freno No nos confundamos La mejor La mejor espada No es el oricalco Es el armartema Que ya la pillaremos Botas de lucha Ah, pero ya no hay más Sitio, ¿verdad? A lo mejor volvemos luego No sé Por si acaso Por ahí es peligroso Aún así quieres ir el cupón Sí ¿Vos final? Se viene vos final Este es el observatorio Donde estábamos Hayas dicho que serías nuestro emisario de la muerte Pero acaso no lo somos Desde el momento En que empezamos a existir Matamos para comer Matamos para sobrevivir A veces un hijo lleva a matar a su propio padre Para vivir es necesario matar Y saberlo duele Cuando una civilización llega a la madurez Ya no puede soportar ese dolor Las almas de Terra durmieron Para huir del dolor Y vivir en un nuevo planeta En una nueva dimensión En un tiempo más allá de la vida y la muerte En un mundo que no sabe Ni vida ni muerte Ahí es donde estaremos Por toda la eternidad Y tan te lo preguntaré otra vez ¿Quién eres tú? Garland Me das lástima Nosotros sabemos que no somos perfectos Por eso nos ayudamos los unos a los otros Esa es suficiente razón para vivir ¿Quién sabe cuál es su verdadera identidad? Pero buscarla es parte de la vida Hemos dado con muchos rodeos Pero al fin hemos encontrado el camino Quizás seamos débiles Pero unidos no le tememos a nada Muy bien Entonces os probaré Veremos si aún pensáis así Cuando esté cara a cara Cuando estéis cara a cara Con la muerte Dragón Came from nowhere No me gusta ese dragón Onde expansiva Ya está haciendo cosas ¿Qué ha hecho? Un poquito de daño Un poquito de daño contraatacable O sea que bien Ojito, eh ¿No tenemos aero? No tenemos aero ¿Hemos fallado? Creo que sí ¿Y dónde caís? ¡Bum! Tu hostia Echamos un meteo A ver qué tal Nunca olvidaré Que meteo Existe en 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 D&D En En раст Ah, me lo he cargado ¿Se convierte en algo? Garland, dime algo ¿Qué buscas tú, eh? ¿Qué pregunta más imbécil? Por supuesto, el renacimiento de Terra No, no, eso es lo que busca el pueblo de Terra, ¿verdad? ¿Por qué te has quedado ahí a la espera en vez de irte a dormir con ellos? Porque he sido creado para cumplir la función de administrador Recorrer el tiempo en esta tierra sin Bernal, sin vida ni muerte Esa es mi razón de ser y mi deseo Ser un administrador con poderes absolutos ¿What? ¿Qué es este rollo de pronto un server de Discord? Ah, ese es el boss de verdad ¿Eso es un server de Discord? Me he quedado sin puntos de magia para Steiner Voy a tener que ponerme algún éter Voy a tener que ponerme algún éter Vaya, esto no es magia Vaya, vale Manto de espía Venga, intentamos Nada, sale ahí con un fulgor Vamos a asegurar, tío Meteo está tan nerf Pero tan nerfeado Poder mental ¿Qué me haces? 540 No me quita mucho, eh No me quita mucho, no me quita mucho Me quita mucho Sí, coca Que casi Ya 100% Así que No mi Vale, y creyano que me quedan objetos Un robo una vez más y ya Venga va, un meteo Venga va, tengo fe Tengo una fe Tengo una fe Tengo una fe Que fe que tengo Esto es un dado Venga Ay, me he dejado parado Ah vale, no ha fallado Que fe, que fe, que fe, que fe Que fe, que fe, que fe Que fe Upa, para ti Bueno, bueno, bueno De centillo Joder Que bruto, tío Vale, ya está O estoy muy fuerte O toda esta gente es un poco tirillas Imagino que estoy muy fuerte Tenéis una fuerza excepcional Ríndete ya, Garland ¿Qué? Hostia, hay el cambio Oh El girito, eh El típico girito No puedo dejar de reírme El invencible Colmado de poder De las incontables armas absorbidas Quería apoderarme de él Para enfrentarme con Garland Pero ha sido muy fácil Ahora que Garland está entretenido Con su genómido favorito El invencible es mío Y en cuanto a Garland Pobre infeliz Cría cuervos Y te sacarán los ojos No es casualidad Es el destino Este planeta me ha elegido Seré su nuevo amo Y señor Ahora voy Aún falta el toque final Oh Vaya Ahora flota Pero como si fuera un peneje bajando Súper mal hecho Niños Niños No sabéis Cómo os amo No solo habéis roto La barrera entre Gaia y Terra También habéis derrotado A Garland Titán Eres un fenómeno excepcional Y adorable ¿Qué has venido a hacer aquí? Vaya saludo Recuerda que somos como hermanos Calla No eres mi hermano Ni amigo Ni nada Ah Qué miedo Mira Garland Este jovencito Piensa enfrentarse a Terra ¿Qué trama es cuya? ¿Tramar? Nada de eso Solo voy a eliminar Estos insectos Por el bien de Terra ¿Estáis listos? Dormiréis Junto a las almas De Terra Para siempre Oh vaya Segundo voz Que es otro mago Siempre son magos No No Mis pun... Vale, vale, vale Un Eter Oh Trance Así soy yo Lo he bloqueado Trance Ah Ah, vale Porque hacerme trance 50 veces O algo así Había un 50 Al lado del logro Así que imagino Que será eso Carabinera ¿Qué mierda? He gastado una habilidad El trance Que hacía rompemagia Más allá Más allá No podemos No podemos no gastar El trance Para echar Un ídolo a un potenciado Que hacía rompemagia Que hacía rompemagia Que hacía rompemagia Se ha reído Cuando he invocado Un ídolo Eso no es bueno Venga, hombre Frénate ¿Llamáis a eso Atacar? Que me has metido En trance No estás listo Madre mía Te voy a acogir Y te voy a partir Por la mitad, hermano Lo ha hecho él O ha sido Daga Ha sido Daga Que susto Pense que lo había hecho él Wait, what? Mostradme vuestra verdadera fuerza Lo he bloqueado Venid a mí Me está lanzando el mega full goles Ah, es que está tirando dos Vale, vale, vale El trance me tira dos Eh, vaya No me queda ¿Cómo paso a otro? Mierda ¿Cómo paso a otro? No puedo pasar a otro Tengo que utilizar un éter Ah, un elícit Tengo como 41 No sé dónde leí Que decía No, pero que los Los éteres Son como súper imposibles Oh Hermano Estás muerto Se te vienen, eh Se te vienen ¿Are you ready For a Miracle? No sabe dónde se está metiendo Kuya, eh No está listo Para esta paliza ¿Por qué están ocurriendo Mega full goles aleatorios Contra Kuya? Es por lo Es por Es por el trance Es por el trance de Daga Mientras esté en trance Ocurren mega full goles aleatorios Está bastante guapo eso, eh Creo que se me ha acabado el trance de Daga Sí Venga, aquí hace falta un shock Tenemos que curarnos No, es que estamos bien Pero bueno Pues acaso Se viene El primero No me ha hecho falta ni el segundo Fíjate Depreciable Esperaba este momento Ha entrado en trance Ha entrado en trance Dios Es el poder de los furros Se ha hecho un furro Conoceréis Mi verdadera fuerza ¡Ah! Tiene Artema Hostia Será el tema más guapo, eh Ah, hemos muerto Bueno, vale Teníamos que perder Este es el poder Que he venido buscando Un poder espiritual Que surge de las entrañas El rechazo de un medio Que busca eliminar la vida ¿Qué ha pasado? He entrado en trance Sabes muy bien De qué se trata Pero el trance No me basta Para derrotaros Nuestra fuerza vital Es más pertinaz Que la de un bicho buri En el volcán Gulug Aquel Moguri Me mostró el poder Del trance Y conocí Vuestra energía vital Entonces Lo vi claro Bastaba con utilizar El poder de las almas Que se resisten a morir ¿Sabéis dónde He conseguido las almas? En el Invencible Sí Ese gran ojo Que habéis visto En el cielo Esa nave Absorbió miles de almas En Badain Shari En el árbol IFA Y en Alexandria En el árbol IFA Mientras controlaba Bahamut Absorbió Un alma poderosísima ¿Sabéis a quién Pertenecía? Dios mío Sí A tu mamá querida Un alma pegada De forma enfermiza A la vida Las almas Encerradas en el Invencible Me recibieron Con los brazos abiertos Preferirían Obedecerme Y ser libres De seguir siendo cautivas Fadegarlan De modo Que ya no te necesito Garlan Gracias por todo Desde ahora Reinaré sobre tierra Y Gaia Esprintaré Por igual Mi amor Aunque tengas El poder Será inútil Oh Garlan Cuanto más bello Sería tu fin Si me lo aceptaras Dignamente Patada en los huevos Hasta que puedas Estar tema Y después Patada en los huevos En la onda de poder Cuando Vivi Aprenda Patada en los huevos Se acabará Que espectáculo Tan lamentable Quieres decir Tus últimas palabras Te lo repito No lo lograrás Patada en los huevos Ahora os toca a vosotros Os eliminaré Sin dolor Como muestra De mi gratitud Olenta y penosamente Para que conozcáis La profundidad De mi amor Mediante patadas En los huevos Ya sé Seréis columnas humanas En mi reino eterno Ocho columnas A la entrada De mi castillo Cada una Contendrá Uno de vosotros Hablas demasiado No puedes Crear un reino eterno Esa voz Garlan Aún te queda Algo por decir Piensas que te he dado Vida eterna Aquí Un recipiente Imperfecto ¿Cómo? Era suficiente Que vivieras Hasta que tu sucesor Gitán Pues tuviera suficiente Poder Darte más tiempo Hubiese sido Perigroso ¿Qué quieres decir? Tu alma Tiene un límite Que ya está Muy cerca O como los magos Negros Desaparecerás Sin afectar Al mundo En lo más mínimo Aún no reconoces Tu derrota Mientes Para desalentarme ¿No es así? Responde Garlan Un emisario De la muerte Que ya ha cumplido Su función Eso eres tú He cumplido Mi función ¿Quieres decir Que ya no hago falta? Desvaríos De un viejo Decrépito Dices Que terminará Mi vida Ahora Que he conseguido El poder Absoluto Dices Que voy a morir Dices Que voy a perder Esta alma Ríe Gitán Yo Que he venido Burlándome De los magos negros Seguiré Su misma suerte Que gracioso Yo Hacedor de guerras No soy más Que un triste Títere Cuya Cuya No lo aceptaré No aceptaré Que el mundo Siga existiendo Sin mí Ah no era un furro Llevaba una capa Gitán Sí que es un furro Bueno un poquito Un poquito furro Si que es Está tirando proyectiles Mágicos Tremendos Trememundo Trememundo Cuya Piensa destruirlo todo Gitán Si no salimos pronto Aquí nos hundiremos Con esta torre Y con la misma tierra Pero como Tenemos que llevar A los heridos Drobemos ese barco Que cuya lleva A lo invencible Parece que está abajo Sin buena idea Pero yo Ya sé lo que haremos Vosotros id al marco Yo iré a buscar A los genomidos Ellos no tienen La culpa de nada Ya iré contigo Taga No quiero que te vayas De nuevo solo Por eso iré A vigilarte Vale Creo que podremos Subvolver usando El transportador Que hay en la torre De allí Nosotros iremos A Brambal Los demás Tratarán de mover El invencible Vale ¿Quiénes somos? Daga y yo Joder Oh Bien Oh, el invencible Otra de las constantes Del multiverso Final Fantasy Qué bonito esto Hostia Ese es el ojo Eso es el ojo De Dark Souls El ojo De invocación Parece un transportador Que lleva arriba Creo que por aquí Podremos llegar A la entrada De Brambal ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué has gritado? He gritado yo de verdad Pero yo que he gritado Y tan Mira detrás de ti Son solo unos ojos Venga, no pasa nada Solo unos ojos Sí que estáis intrépida Últimamente, princesa Hay que me miran Oye, Daga Sí, dime Hay algo Que te quiero decir Pues habla Me cuesta hablar Con esos ojos mirando Anda Que no tenemos mucho tiempo Verás Cuando has venido A rescatarme Hace un momento Pues Me he puesto muy contento Nunca me habían hablado Así Y tan Quiero decir Que te debo una No Se han acercado un poquito Gracias Vamos, vamos, vamos Esta guti puede venirse abajo En cualquier momento ¿Dónde está aquí? A ver Mira, ahí está Estos dos van con la prisa Parece que me iré de enterra Sin haber comido nada Aquí el ojo No se podrá comer Kina ¿Qué estáis haciendo? A correr Qué lástima Esta parte todavía está a salvo Rápido Llevemos a los que no han ido A un lugar seguro Debería guardar Pero Lo voy a seguir Ya total Gitana Es mejor que nos separemos aquí Vale Tú ve por ahí Nos encontraremos Cuando llegue el invencible Si no le vas a convencer ¿O sí? Finalmente hemos podido entrar Es enorme Yo diría que el puente está por allí Espera ¿Dónde está Kina? Está Kina Otra vez Se ha entretenido por ahí Se ha comido el ojo, ¿verdad? Por fin nos alcanza Ñam Ñam Con este transportador Se puede entrar y salir Del barco por abajo Ñam ¿Abajo? ¿Qué hacía esto abajo del barco? Ya hablaremos luego Ahora debemos salir de aquí Cuanto antes Joder Amaramba con la prisa de Con que aquí estabas Huyamos antes de que se venga Todo abajo ¿Huir? ¿A dónde puede huir Un simple recipiente? Tonterías ¿De veras piensas Que eres solo un recipiente? No La verdad es que Garla me ha dado fuerza Y un alma Para que pueda reemplazaros A Kuya y a ti Pero Garla ni Terra Están por sucumbir ¿De qué sirvo yo ahora? Yo también En un momento Me pregunté Para qué estaría vivo ¿Encontraste la respuesta? No Pero quizá vivamos Para buscarla Es un camino duro Pero cuando estoy Con mis amigos No me parece tan malo Oye No me has dicho tu nombre ¿Tu nombre? Mujer Si te han fabricado Para reemplazar a Kuya O a mí debes tenerlo Me llamo Mikoto Mikoto ¿Qué nombre tan bonito? De ahora en adelante Muchos te llamarán así Tú misma tendrás que decidir Quién es esa Mikoto Aunque te resulte difícil Vamos Mikoto Es tu nuevo hogar Podrías En tu nuevo hogar Podrás descubrir Para qué has nacido Para qué vives Daga ¿Aún no ha llegado Gitán? He esperado un poco más He ido a buscar El último genómido Aquí estoy amigos ¿Qué tan? Pero todo por la demora No falta nadie Pues en marcha Antes de que este sitio Se venga abajo El invencible No furla con las almas De la gente de Terra Como mola el diseño ¿Por qué todos los Final Fantasy Tienen La mala costumbre De Vamos a ver Una civilización superior Con estética antigua Pero superior Todos 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 Menos el 3 El 2 Tampoco 4 sí Tiene a los Lunarios El 5 sí Tiene el Los del otro planeta Que tenían Que tener un geo superior Parece que nos hemos salvado Es cierto Que hemos podido Escapar de Terra Pero ¿Qué pasa Freya? ¿Hay algún problema? Hace un momento Estábamos hablando Con Amarant No pensarás Que con la destrucción De Terra Ha terminado todo ¿Verdad? ¿Te refieres a Kuya? Claro ¿Crees que se conformaría Con desaparecer Junto a Terra? Pero por grande Que sea la fuerza Que ha adquirido No creo que haya podido Resistir del cataclismo En su forma física Gitán ¿Qué crees Que hará Kuya ahora? Pienso igual que vosotros Intentará destruir Gaia Entonces ¿Qué vamos a hacer? Algo que ha dicho Garland Me ha dado Algo que ha dicho Garland Me ha dado una idea Hablaba del enlace Entre Gaia y Terra El gran árbol Que controla El flujo de las almas ¿Te refieres a? El árbol IFA Atención Atención Fuera está ocurriendo Algo terrible Terrible de verdad ¿Qué pasa? Steiner Habla de una vez Venid al puente Y lo veréis Otro super vídeo Super chulo Si no es nada Hombre Son solo nubes No son nubes comunes Y corrientes Lo que pasa Es que estamos volando Muy alto Y hay muchas nubes Descenderemos un poco Y echaremos un vistazo Que no estamos volando alto Y vayamos donde vayamos Es igual Uy Entonces Es la niebla La misma que cubría El continente De la niebla Y que usaron Para fabricar Los magos negros La niebla cubre Toda Gaia ¿Qué está pasando? ¿Qué trama cuya? Gracias Les ha costado un poco Al principio Parece que todos Han acogido A sus nuevos compañeros No nos des las gracias Somos nosotros Los que estamos En deuda con vosotros ¿Pero qué dices? Gracias De verdad Seguro que todos Os llevaréis bien Ah, se han quedado Aquí los genómidos Eh, Vivi Gracias por todo ¿Tú también? Entonces la idea Fue de Vivi ¿Verdad? Sí Se le ocurrió a él Pensó que la aldea De los magos negros Sería un buen lugar Para los genómidos Nosotros sabemos Cómo se sienten Y quizá con el tiempo Ellos también Nos abran sus corazones Sí Y Vivi También dijo otra cosa Dijo que si lográis Vivir en armonía Con los genómidos Algún día Podréis comprenderlos Tan bien como los humanos Así como tú Y tus amigos Habéis llegado A comprendernos tan bien De eso no estoy tan seguro Pensaba que conocía Bien a Vivi Pero me he dado cuenta De que no era así Cuidaremos bien De los genómidos Puedes quedarte tranquilo Gracias ¿De dónde ha salido Este monstruo? No es un monstruo Es una chocopo Se llama Chocolinda ¿Ya le habéis puesto nombre? Sí, Chocolinda Bonito, ¿verdad? Me gusta Aunque es un poco largo ¿No? Parece que a Chocolinda Le has caído bien No muerde ¿Pero qué dices? Es una chocobita Meneci nacida ¡Eh! ¡Chocolinda! Parece que a Chocolinda Le gusta jugar con él Sigo pensando Que es un nombre Demasiado largo ¿Por qué tienes los objetos Colocados así? ¿Por qué? Pues para que al cliente Le sea más fácil elegir Creo ¿Qué es un cliente? Ah Alguien que trae dinero A la tienda ¿Qué es dinero? Ah Verás el dinero No hay que preocuparse Por eso Este mundo es mucho más sencillo Solo hay dos tipos de cosas Las que se comen Y las que no Aquí el agua no se estanca Claro que no El agua fluye constantemente En Val Val Solo se agita Pero permanece estancada En un lugar como el tiempo ¿Como el tiempo? Pero si el tiempo También fluye De modo que en Galle El agua fluye Y el tiempo también Parece que poco a poco Se van adaptando Parecen niños Jugando a ser adultos Paciencia Todos crecemos Con la experiencia Pero ellos es como Si les hubieran robado El tiempo ¿Crees que se puede Recuperar el tiempo perdido? No lo sé Pero nosotros solo podemos Hacer una cosa ¿Una cosa? No permitir Que vuelvan a robárselo Princesa ¿Estáis segura? ¿De qué hablas? La niebla que cubre este mundo Aparentemente La produza Kuya En el árbol Ifa ¿No sería mejor Que habláramos Con el gran duque Zidane Desde la última batalla? Kuya no se conformará Con destruir Terra También querrá la sargalla Si informamos de esto Alimblum Cundirá el pánico Además Ahora que ha vuelto La niebla La gente debe sentirse insegura Necesitan al gran duque Entiendo No hay alternativa Debemos luchar Esta batalla solos Por eso Aunque volvamos Alimblum A prepararnos para la batalla No le digas nada Al gran duque ¿Estáis a punto? Sí, vamos No podréis vencerle Ya habéis visto El poder descomunal Que tiene Kuya Ha sido capaz De arrasar Un planeta entero No tenéis Ninguna posibilidad Acabará con todos vosotros Vaya Esta chica Habla muy bien ¿Verdad? A veces se pone difícil Pero es buena chica Espero que os llevéis bien Se llama Mikoto Es como una hermana Para mí ¿Qué? Mikoto Hazle caso a tu hermano Y pórtate bien ¿Qué? ¿Qué tonterías dices? No te preocupes Incluso las pulgas Son peligrosas Cuando están acorraladas Es que a perro Todo flaco Todos son pulgas Yo diría Que ese refrán Se utiliza con ese sentido En marcha Al arboliza No dejaremos Que Kuya Se salga con la suya Bueno Me quiero guardar La partida ¡Oh! Perfecto Vale Lo mismo Dios No Todo tiene niebla Vale A ver si se entra el barco ¿Puedo guardar aquí dentro? ¿Hay algún guardado o no? Pistis ¡Oh! El último escenario Bueno, sin contar a Ophiuku Pero sé dónde está Lo mire en la guía Así que pillaremos a Ophiuku Y ya está ¿Listo? ¿Esto es algo? No Vale ¡Oh! ¿Ahí lo va ahí? No ¡Oh! ¡Qué rápido va, ¿no? Vale Quiero parar en cualquier lado Bueno Ok Pues lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiosito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.